Se iniciaba la carrera con Jan Duran en primera posición por delante de Elías Nishkanen pero fíjense como Orlando Batina por en medio de los dos Mercedes iba a llegar a la primera curva en primera posición aquí la lucha entre Batina y Jan Duran le adelantaba momentáneamente pero volvía a recuperar por el exterior fíjense que mano a mano el piloto del BMW la primera plaza Ahí mantenía a Raya Jan Duran por detrás Patrick Cuña tercero con el Audi los dos primeros que poco a poco iban abriendo un hueco con respecto a sus perseguidores una carrera muy movida con muchos cambios de posición fíjense ahí ese toque ya en la parte final de carrera contra Guillermo Asso y Luno Pires que daba otra vez el liderato al BMW aunque luego finalmente iba a ser el Mercedes el ganador Ahí lo tienen a Guillermo Asso pasando por línea meta como vencedor de la prueba y a Breu y Pires campeones